Viva intensamente la feria San Juan dos mil Ahí también podemos ya estar con cámaras y con audio directamente desde la consola de nuestros grandes amigos de Armando y los Diamantes Un excelente staff técnico Grupo Excel, Grupo Folclórico Excel en el escenario aún Gran talento de todos estos chicos Una gran institución Grupo Folclórico Excel De Yanga, de Yanga Veracruz nos visitan ellos Amenizando esta gran tarde cultural Continuamos invitándolos a todos ustedes que vengan, vengan y disfruten de esta tarde, tarde agradable Grupo Folclórico Excel con grandes embailables Están demostrando que es una gran institución Para deleite de todos los presentes en este parque Salvador Díaz y Miró Totalmente enlonado para que vengan con confianza En un ratito más, la voz, la voz Cuitláhuac Con una buena ejecución de cada paso Muchísimas gracias Grupo Folclórico Grupo Folclórico Grupo Excel desde Yanga Veracruz El Parque Salvador Dias Merón Ya está en nuestras autoridades El H Ayuntamiento Constitucional Que preside el ciudadano Martín Rico Martínez Su señora esposa La señora Irma Cristo Presidenta del DIF Y pues todos los chicos organizadores De la Feria San Juan 2022 Ya presentes En esta tarde, tarde agradable También para el día de mañana tendremos Un gran, gran, gran desfile Que van a poder ustedes Pues mirar Mirar sobre la Avenida 1 Iniciará lo que es la ferretería De aquí abajito La Ferretería de Constitulurama Ahí es donde iniciará este gran desfile Participarán escuelas Participarán Pues lo que es De nuestra región Lo que nos hace sentirnos orgullosos De Cuitláhuac Como es la Murga Como son los Judas Por ahí también van a Llevar Pues nuestro santo patrono En este gran desfile En este gran Pues sí Un pequeño desfile Cultural Cultural Resaltando lo que es Cuitláhuac En Veracruz En México Orgullosamente San Juan San Juan de la Punta Nuestro santo patrono Va a estar de fiesta El día 24 Grandes eventos también En la esplanada De la parroquia Grandes grandes eventos Para toda la familia Venga y disfrute De esta gran Feria San Juan 2022 Que percibe la administración 2022-2025 En el escenario Grupo Ixcel Aplausos fuertes Muy bonitos Son bonitos En bailables Por ahí la aclaración Del por qué tenemos Que estar hablando Pues hace rato Hace unos minutitos Nos tiró la transmisión Facebook Por derechos de actor El cual si reconoce Que lo estamos Que no lo estamos haciendo Por los temas musicales To suscriptoros Que nos llevan No lo estamos haciendo Que nos llevan Para que nos llevan Y nos llevan Que nos llevan Gracias. Gracias. Volverte a ver, volverte a ver, yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. Ya están llegando también los chicos que van a participar en La Voz, Cuitláhuac, ya están llegando, ya vieron muchas caritas conocidas. Suerte para todos ellos. Vengan, si ya sabes que algún familiar o un amigo va a participar, ven, apóyalo. Claro, claro. Un aplauso para el grupo Ixplente Yanga. Una chupa rosa un día, hasta tus labios voló, hasta tus labios voló. Seguimos, seguimos con esta gran transmisión. Grupo Ixplente, continúa, continúa con otros embailables típicos. Así es la presentación de las chicas. Una gran institución. En verdad, orgullosamente de Yanga. Bien, viene otro bloque del grupo Ixplente, folclórico, perdón. Que en esos momentos va a adelantarnos con su baile. Grupo folclórico Ixplente. Continúa llegando, gente, esta esplanada del parque. Vénganse, vénganse, está la invitación para todos ustedes. Vénganse, aún hay sillas. Aquí los chicos de la organización, de la feria, están trabajando para que todos ustedes puedan estar cómodamente sentados, disfrutando de la participación del grupo Ixplente que está en el escenario. Y posteriormente, la voz, la voz Cuitláhuac con grandes artistas de Cuitláhuac y de la región. Que hay veces que no podemos disfrutarlo cuando están en sus eventos. Pero pues, esta tarde sí vamos a poder disfrutar de todos ellos. Por ahí también hay unos niños que participan en el mercado, que cantan muy bonito. Al parecer ya les dieron la oportunidad. Ya los veo muy emocionados con sus guitarras. Ojalá y ojalá y también puedan participar. Ya les vi la carita de emoción. Ya que apenas ellos se dieron cuenta el día de hoy. Y querían llorar porque les había dicho que la convocatoria había sido hasta ayer. Hasta tus labios voló, hasta tus labios voló, una chupa rosa un día. La pobrecita creía que eras rosa y se engañó, que eras rosa y se engañó. O un beso te perseguía. Grupo Ixcel. El motivo de estar bla, 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 es para que no nos tiren la transmisión como hace en los momentos. Ustedes disculpen, pero intentamos llevar para todos ustedes lo que acontezca dentro del marco de la Feria San Juan 20-22. Grupo Ixcel. Grupo Ixcel de Yanga, Veracruz. Grupo Ixcel. Grupo Ixcel. Grupo Ixcel. Participando en esta gran feria. Muchos eventos culturales. Agradecemos a las autoridades. pues que estén haciendo un buen trabajo y llevando para todos nosotros estos grandes eventos culturales ya que son parte de nuestra raíz de nuestra raíz mexicana para mañana les comentaba un gran evento un gran desfile va a partir de la constru rama de la fertería constru rama aquí de la avenida 1 va a subir nada más a la calle 14 ahí va a girar hacia la avenida 3 y regresará para terminar en esta esplanada grupo folclórico excel una gran gran asistencia en este parque de salud salvador díaz mirón agradecemos a todos que atendieron el llamado y que se vinieron a escribir que están participando para llenar rellenar esta esplanada del parque salvador díaz mirón y al mismo tiempo ustedes puedan disfrutar de los juegos mecánicos sí pero aparte de los grandes eventos culturales que se están llevando en este gran escenario saludos para todos nuestros amigos de la unión americana que se encuentran conectados un gran gran saludo yadira a qué hora será el canto bueno pues ya ya se están organizando aquí salen ramírez celebró la fe de san juan 22 con el centro del programa cultural orgullosamente nos representa abierto al público en general invita el hache ayuntamiento de cláhuac veracruz gracias salita ramírez ayala gracias gracias yadira tomás dice a qué hora será el canto ya yo creo nos terminando grupo excel ya veo a todos los participantes que están llegando muchas muchas caras conocidas vengan para que disfruten y les aplaudan y apoyen apoyen por ahí si ven algún familiar algún amigo vengan a apoyarlo y dice astro astro la doña tari aquí estamos viendo y narrándoles mi historia a mi nadie me apagó juan inés dice que a las siete gracias juan inés conmigo césar gaviria compadre un gran saludo suerte suerte en esta gran final de fútbol 7 que tienes esta noche en la unidad deportiva fútbol de salón a las ocho treinta de la noche gran gran final el aplauso grupo por clórico y ser mi caela domingas saludos saludos llevado para todos ustedes este gran evento evento cultural de leitándonos con sus grandes embailables este grupo por clórico y ser de yanga veracruz de la noche denle like compartan compartan para que se guarde la transmisión y estos chicos que ahorita están bailando más tarde puedan puedan mirar la transmisión y lo bien que ejecutaron todos esos embailables una gran técnica se ve que lo disfrutan en verdad un gran trabajo de este grupo folclórico Ixcel gran saludo para sus maestros que conforman este gran grupo Ixcel los chicos que van a participar en verdad va a ser una gran competencia gran competencia de voces de Cuitláhuac y la región suerte para todos ellos los que nos siguen en la unión americana transmitiendo de Cuitláhuac para el mundo y estas son nuestras raíces nuestros embailables que nos hacen sentir orgullosamente mexicanos un hermoso traje de la chica en verdad en verdad es de admirarse todo este gran trabajo de grupo folclónico Ixcel Continuamos, continuamos haciéndole la invitación para que disfruten con todos con todos nosotros se me pierden los bailarines excelentes, excelentes bailarines en el escenario el aplauso fuerte grupo Ixcel de Yanga vienen nuestros jarochitos no podían faltar los sones de Sotabeta música de nuestro llano quien no conoce ese excelente tema musical no importa que tenga yo que estar hablando para que no nos corten la transmisión pero que podamos deleitar de estas pequeñitas en verdad quieren venir a disfrutar de un gran evento cultural vénganse, vénganse además de apoyar a sus participantes si tienen alguna amistad que ya saben que va a estar en este escenario cantando en la voz Kuitláhuac vénganse, vénganse para que disfruten para que lo apoyen para que les griten para que pueda ser su ganador ya que estarán ganando el primer premio tres mil pesos segundo lugar dos mil pesos tercer lugar mil pesos pero lo que va a quedar pues más que un premio va a ser la grabación va a ser pues la felicidad de haber estado participando en un gran escenario en una gran esplanada como lo es el Parque Salvador Dios y Mirón dentro del marco de la Feria San Juan veinte veintidós folclórico y también quiero mencionar que en Bajos del Palacio Municipal hay una exposición de los talleres que lleva a cabo la Casa de Cultura para que puedan ustedes apreciar la exposición y a la vez también quiero mencionar que está entre nosotros nuestra síndica única municipal la maestra Rosa María Hernández Finta para quien le pide un aplauso maestra muchas gracias el aplauso para la maestra por lo que podemos por lo que les puedo compartir es que va a haber grandes artistas de la región como comentaba hace rato de aquí de mismo Cuitláhuac Veracruz ya los podemos ver caritas muy conocidas pues vénganse vénganse a ver vamos a hacer un paneo rápido para este lado para que vean que ya está el parque salvador lleno 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 vamos a ver vamos a ver no se puede dejar mal la cámara ahí está hasta donde me dé porque estoy un poco un poco mal acomodado pero ahí vamos a ver de los dos de los dos lados completamente lleno este parque salvador días miro vamos a dejarlo con los carochos orgullosamente veracruzano ahí están las caritas que van a estar participando un paneo rápido para que ya bailando ya no se pueden agarrar muy bien ahí va los dejamos con esto ellos son grupo folclórico Excel vengase vengase a la esplanada del parque salvador días y miró ese tema musical si tiene derechos de autor ya por ahí me hizo una seña pues vamos a vamos a seguir hablando el chiste es que no nos tienen esa transmisión y estos chicos puedan más tarde pues mirar mirar lo que hicieron en este gran escenario ayúdenme a contar 15 segundos para que rápido empiece yo a hablar es lo que nos está dando permiso ahorita facebook 15 20 segundos máximo nico sánchez saluditos jose luis luna saludos teresa rodríguez saluditos jorge pavón saludos desde guacalientes jorge pavón michael domínguez yo lo bailé en la secundaria claro que sí quien lo quien lo bailó y qué bonito es ahora poderlo recordar acordarse acordar claro ese aplauso luis lara saludos saludos luis lara vente vente al parque luis lara deja un ratito el trabajo y vente a disfrutar acá al parque salvador díaz mirón estos grandes grandes embailables del grupo folclónico ixel saludos saludos para todos ustedes que se encuentran siguiendo esta transmisión un gran escenario de nuestros grandes amigos de armando y los diamantes saludos para todos ellos saludos para todo el staff técnico que nos está dando las facilidades de podernos conectar al audio y llevar una mejor calidad de audio para todos ustedes yadira tomás dice gracias jorge oscar infante yumaya sumaya saludos desde ciudad victoria tamolipas a todos los cuiclagüenses un gran saludo para ti también jose oscar infante sumaya gran gran saludo para ti gracias por estar siguiendo la transmisión reina garcía saluditos goretti torres que bonita se ven esas niñas apúrate goretti para que ya vengas a disfrutar de esta feria traete el bebecito en una cangurera ya se iban las chiquillas aquí mandan los hombres señores señores joli pavón dice no deja escuchar una disculpa pero no queremos que nos vuelvan a tirar la transmisión porque la música cuenta con derechos de autor dice micaela domínguez por cierto saludos a mi ex maestra del baile susana hernández y tercer grado ahí están los saluditos hasta el lastre esperando los participantes del canto ya en unos momentos ya cuando ellos canten pues ya me voy a quedar callado porque ya va a ser de su propia voz y allá no va a haber ningún problema verónica sorcia rico saludos desde sur carolina saludos 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 verónica sorcia rico goretti torres dice gracias por la invitación don jero tráete tráete a los pequeños y vénganse vénganse a disfrutar esta tarde tarde agradable eulalia carina romero saludos desde tenesí hasta allá tus saluditos eulalia carina romero hasta tenesí para todos ustedes que se encuentran en la unión americana saludos saludos isabelita ramírez vénganse vénganse al parque para que disfruten de este gran evento cultural con calberto rojas cabrera saludos desde duran duran carolina de la marigloria al ordeja la dulcería marigloria al orde a disfrutar esta gran tarde agradable marigloria al ordeja la dulcería marigloria al orde a disfrutar esta gran tarde agradable aplauso para este grupo de señoritas y jóvenes del grupo y no más que bonito lástima que tengamos que estar hablando una gran participación del grupo folclórico excel gran gran institución marigloria saludos vénganse vénganse a disfrutar aquí estamos en la esplanada del parque salvador y así se baila en veracruz ahí va un paneo para todos estos grandes artistas que nos están dedicando de un gran en bailarles por ahí nos comentaba nuestra gran amiga micaela quien no se acuerda de las veces que participamos en las escuelas en las primarias en los jardines de niños que hoy ya mayores nos hacen sentir orgullosos de nuestras tierras de nuestro gran estado que es veracruz que dirá tomás quiero que empiece el concurso de canto ya ya va a empezar ya no veo más en bailables creo que ya no hay más en baja si ya mire ya mire pero sigamos sigamos disfrutando de estos grandes chicos grupo folclórico excel sonidos que sonidos llaman como Yo quiero compartir con todos ustedes que se encuentran en la Unión Americana, pues la sensación que sienten, me quiero imaginar que hasta la piel se les enchina, cuando escuchan y cuando ven y cuando recuerdan todas las hermosas tradiciones que es México y que es Veracruz. ¡Aplausos fuertes! Fuertes esos aplausos. Con estos temas, ¿cómo nos recordar a nuestro gran amigo Chava Peña, Salvador Peña? Si sus temas estuvieran en el audio de este gran escenario, no tendríamos ningún problema porque... Pues nuestro gran amigo Salvador Peña nos ha compartido sus temas musicales y no tendríamos ningún problema de transmisión. A ver, ¿quién se acuerda cómo se hacía ese moño? Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Gracias! 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 Saludos, Iriani Morales, estrellita. H dice, ¿hay niños? Sí, va a haber niños, hay niños en el escenario. cande rosa saludito de lulu ventura saluditos saludos vénganse vénganse al parque salvador diasmirón les voy a decir algo y les voy a comentar algo hay chicos que van a participar en la bosque y clagua y traen porra traen porra así que póngase las pilas los amigos y familiares que también van a estar participando traten de juntarse juntos y ahí está este moño y los aplausos del público y se llevan los aplausos del público ahorita vamos a dedicarnos al parecer con el baile de los machetes ya puedo ver ahí un saludo siempre que miro el baile de los machetes como no recordar a pedro gonzález hernández que también se encuentra en el estado de tenesí pues le gustaba mucho de participar en estas danza en estas en estos eventos culturales y él siempre el enviable de los machetes que no se jení pues y y y y y Que bonita escenografía Ya llegaron los chicos del campo Cansados De trabajar Ahí están las amas de casa Ellos pescadores Decíamos que del campo Ahí están teniendo la red Pescadores del puerto de Veracruz De Alvarado, de Cozabaluapan Del río Papaloapan Un saludo para todo el sur de Veracruz Toda la costa Gracias Grupo Folclórico Excel Por deleitarnos Vamos con grandes grandes embailables Y deberían de ver la cara de todos los bailarines Lo hacen con una gran alegría Lo disfrutan en el escenario Y pues cuando lo bailas y lo disfrutas Pues los aplausos ya están garantizados Ellos son Grupo Folclórico Excel De Yanga Veracruz Se sigue, se sigue llenando la esplanada Vengan a poder disfrutar de este gran evento cultural Ganar, vengan a poder disfrutar de este gran evento Vestirme de calidad Vestirme de calidad Vestirme de calidad Vengan a poder disfrutar de este gran evento dice estrella tan pequeños y bailan bien baila súper bien el grupo excel en verdad una gran institución además de la alegría que nos contagia con las sonrisas poderlas ver en sus caritas felices disfrutando del enviable que están ejecutando con el luna si le salió con el luna eso y salí 2 y raíz y raíz rodríguez saludos a norma a ver rivera fuentes saludos saludos cuando el luna eso y celitos escribió claro el aplauso es para las señoritas y los jóvenes gracias Saludos de Ciudad Juárez Moroquiquis del Maguay Desde la cuenca del Papaloapan De parte de Seve Pues ahí están los saluditos Carlos Alvarado Hasta el Maguay Hermosa la cuenca del Papaloapan Saludos para todos los amigos de Tustepec Que nos han abriendo las puertas Cuando andamos trabajando por allá Ahí vamos a hacer un paneo para que Ellos más tarde puedan ver el video Y ver lo maravilloso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video